Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén en casita, que estén resguardándose que la estén pasando de lo mejor, haciendo tarea, trabajando, descansando, viendo videos con que estén en casita ya están ok el video de amigos es precisamente un reto que pueden hacer en casita pero este es un reto que hice hace como 340 años cuando era delgado y guapo, imagínense cuando tenía el canal que en paz descansa el fútbol por la banda cuando ustedes decían, ay no, es que están más chidos estos videos de antes y rano mancha, no, ya suben los de antes wey bueno, este es un video de antes, este es un reto de hace años así que espero que lo disfruten en casita, en esta cuarentena por el coronavirus pásenla bonito y regálenme su poderoso like a este lunes retro de fútbol por la clínica banda podrás dominar el balón con los pies con los muslos con la cabeza con los hombros de taquito sentado y hasta con las espinillas pero podrás dominar el balón saltando la cuerda la verdad es que no es nada sencillo coordinar tus pies al momento de dominar y de brincar pero después de 349 intentos fallidos encontré la solución el mambo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¡Ahh! ¡Gáo! 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 Gracias.